¿Cuánto arriesgó defensor ahí en la salida? Casi la pierde Mayo, recupera la Viola, la tiene el futbolista Santana, hace debate con la pelota con calzada, la está robando de Los Santos, descargó por el sector derecho, viene para la bandera, levantó el centro, la baja a Balboa, le quedó a Boggio... ¡GOOOOOOOL!!! Defensor Sporting, Boggio, una maniobra que empezó a gestarse por derecha Santana, la bandeira, Rocky con un pivoteo sensacional, dejando para Boggio que no quiso demorarse, ni Lerdo ni Perezoso le pegó de una, y la puso abajo, contra el caño izquierdo, a los 15 gana defensor, uno a signo... Bueno, esto es lo que estábamos reclamando del partido justamente, posición ofensiva de los dos, el partido se quedaba en la lucha hasta las áreas, no había profundidad y menos intervención de arqueros, acá tocó defensor rápidamente, 3-4 balones, Balboa recibió de espaldas como pivote, tocó atrás a Boggio que venía de lejos, le metió de 20 metros abajo al paro izquierdo de la rea, para la apertura del marcador, Cerrito había intentado un poquito más, había querido ser un poco más, tuvo un poquito más la pelota que el defensor, le cerraban los caminos al violeta, pero este gol ahora cambia todo, tendría que salir a reforzar, a redoblar el esfuerzo, y el defensor puede encontrar los espacios, porque Cerrito tiene que adelantarse aún más en cancha. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Claro, es nacido aquí, en la cantera violeta, después se fue a militar en River Plate, en el darcedero, junto a Gonzalo Napoli, me acuerdo, en aquel momento, y ha regresado Boggio Defensor Sporting, autor del primer y único gol que tiene el partido aquí en el Parque Palermo Oriental, emitiendo la segunda fecha del torneo intermedio por la Serie B, el tiro libre lo hace Perujo, Bambán, lo hace Bambán, tocó para Falconis, dentro del área, va Falconis, el disparo, ¡Gol! De Cerrito, Falconis, rara vez funcionan estas jugadas de laboratorio en el fútbol uruguayo, muchas veces se rompen los tubos de ensayo, acá lejos de romperse, las sustancias brillaron, las sustancias dieron sus dividendos, el matemático que la planeó, está aplaudiendo y diciendo, tenía razón, y el que la ejecutó, que fue Falconis, para el tiro de gracia, el que más celebró el tanto, empató Cerrito, enseguida, te dije Nelson, en 18, 1 a 1, y qué partido. Una pelota larga para Falconis, se durmió todo defensor, miraron todo lo que hacía Falconis en velocidad por izquierda, notable cruce al otro palo del arquero Roloski, para el empate, ahora sí se parece al partido que yo les conté recién, que ya que era mucho más Cerrito, no mucho más, era más que defensor, que tenía transmisión, que buscaba, pero que no llegaba, no tenía profundidad, ahora sí se parece al partido que les hablé hace un rato, y entonces ahora las cosas están en su lugar, porque el defensor encontró una jugada rápida, y la habilidad de Balboa, en este caso de espaldas, para meter para que Bojo disparara de largo, ahora sí Cerrito salió furioso, a buscar el empate, lo logra enseguida, el partido va a tener intensidad y movilidad, por lo que parece. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Acá viene el envío para Balboa, pivotea, la pone por derecha, el envío al medio, está... Gol... De Defensor Sporting, pone el segundo, a los 47 minutos del primer tiempo, otra vez Rocky Balboa, pivoteando, lo ha hecho muy bien esta noche, devolvió sobre el sector derecho, y el envío adentro, para que liquidara la verdad, vamos a confirmar, puede haber sido la bandeira, puede haber sido también el futbolista Santana. Defensor se pone nuevamente al frente del escor, está ganando 2 a 1 sobre Cerrito, sobre el final del primer tiempo. Bueno, con un partido que se debilitó totalmente después de los 30 y pocos minutos, con la situación que se dio con aquella infracción a la bandeira, que debió ser roja de entrada, con todas aquellas dudas, la manilla del árbitro, después ir al VAR y todo lo demás, se perdió, en definitiva, lo que era el traqueteo que teníamos del partido. Acá, en una jugada aislada, después de un rato que estaba el partido medio parado, aparece una pelota donde Balboa la maneja muy bien, el área de espaldas como pivot, el centro, atrás, y aparece el futbolista violeta por el medio para anotar. Gana Defensor otra vez, se pone otra vez en ventaja, gana por 2 goles contra 1, cerca del final del primer tiempo. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con y la 12, para crecer.